¿Qué es lo que se llama Joaquín Hendricks? Pero, me parece que lo que pretendía el exgobernador era hacer un análisis de dónde, teóricamente, si haces ahorita un estudio, dónde tendría alguna posibilidad remota el PRI de contar si unifica en Chetumal con una posible competitividad y si en Cozumel se aplica tener alguna posibilidad. Entonces, ellos perciben que en Chetumal y en Cozumel pueden levantarse, perciben, no necesitan ser brujos, no es budur, que en zona maya el PRD tiene una fuerza preponderante en el ánimo social. Y entonces perciben ellos también que el panismo, de manera tradicional, y lo vemos en Yucatán, en su tiempo en Puebla, en Nuevo León, no es un partido que tenga una gran membresía. Trabaja el pan siempre con lo que ellos le llaman delegados numerarios, que son personas que supuestamente se afilen después de pasar toda una serie de filtros. Es un padrón pequeño y que el panismo tradicional se manifiesta en las elecciones, de manera, se puede decir, como libre, sin haber participado en estructuras político-partidarias. Esa ha sido la historia del pan. Y en esa lógica, quien pudiera reunir ese perfil de quien sale a votar, pero que no participa en procesos político-partidarios, pues estaría en las grandes urbes, en los centros urbanos. Entonces ellos, más o menos, le calculan que habría una posibilidad en Playa del Carmen y que pudiera recuperarse esta visión, sobre todo por la presencia alta, importante, de migración de Yucatán a la zona turística, que pudiera ser en Cancún. Pero ese análisis o balance estadístico que hace el gobernador, lo tira así como un barrepiés y le decimos desde acá, pues no, y contigo le grito menos. Me parece que ese tema es también la búsqueda de un liderazgo moral en el propio PRI, donde, si bien el fuerte para ellos es Félix González, en el ánimo social busca a Hendrix estar él por encima, porque aparentemente estaría menos cuestionado. No sé en el Estado, pero en Chetumal, yo soy de ahí, sí está severamente cuestionado. Es el principal promotor de los saqueos en el Estado. Es el que le pie a los saqueos del Estado y a los grandes créditos de autonomía. ¡Suscríbete al canal!